Para mí escribir es una forma más de expresarme, es una forma de llegar un poco más allá que simplemente con la palabra hablada. Creo que el arte en general transmite mucho y para mí la palabra escrita probablemente es mi vida favorita. Ha sido escribir La Puerta Roja todo un proceso de redescubrir partes de mí, de redescubrir lo que me emociona y de redescubrir hasta qué punto puedo conectar conmigo y con, no sé, algo más a través de la escritura.